Vamos a separar, para pasarlo Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No se caiga la luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para hacer cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Y voy a estar contigo todas las mañanas No quiero ser contigo No quiero ser contigo Tócame, háblame, mírame y búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame y búscame Ay, no te canses de querer, yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta luna si está tu sonrisa, la noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez, y mañana te despierto con tu fe Quédate conmigo, yo quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, no quiero dormirme en tu mirada Quédate conmigo, desperté contigo todas las mañanas La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez, y mañana te despierto con tu fe Quédate conmigo, yo quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada Quédate conmigo, desperté contigo todas las mañanas Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, la noche está para hacerte cucharita Ay amor, ay amor ¡Suscríbete al canal!